La gente está loca Nadie considera la posibilidad de ser libre Andar por donde se te cante Como donde se te cante Todos tenemos un destino Yo soy ladrón de nacimiento No creo en esto tuyo y esto es mío Hola Carlitos, bienvenido Este es mi viejo ¿Y paraste un arma de una vez? Le pira por la nariz Este pido es un genio Si lo entrenamos bien podemos llegar a ser una fortuna Nos estamos jugando la vida Carlitos Por eso Hay que ir por todo El mundo de los ladrones y de los artistas Carlitos Parece margen el mundo Pensar que en algún momento fui bebé Y ahora sos un hijo de puta Yo no sé qué hacer para sacarlo a Carlitos de la calle Hay que pensar Perdóname, ma Bueno No es la muerte de nadie Ladrón tiene que morir de un tiro Corresponde a su destino Nos vamos, Carlos ¡Mostade a su destino! ¡C Gracias.